El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. Liga Regional de Silda Llegará la igualdad para el elenco de San Rafael tras la asistencia a Dani Rodríguez, la definición es de Agustín Álvarez. Parecía arrancar con infracción sobre Diego Bentancor la jugada pero desestimó el árbitro y termina con el gol de Álvarez. Pero de esta incidencia lo va a ganar Artigas, pelota que disputa, Gómez en la mitad de la cancha, Berriel con una muy buena habilitación para Chamorro, el árbitro totalmente habilitado, define notable ante la salida del portero Justin Sánchez para darle el triunfo a Artigas dos tantos contra uno ante el conjunto de San Rafael. Vamos a lo que fue la igualdad uno a uno entre Rample y Saka Chispas, el tanto de apertura tras este envío de Huive de Nicolás Cacet que apareció sobre el segundo palo, conecta con golpe de cabeza y ya notaba el primer gol del partido, ganaba el Saka uno a cero en cancha de Rample. Lo va a empatar el equipo pica piedra, gran jugada de Santiago, Chucarro López, habilitación para Damián de Vera que define notable entre las piernas de Amado para el empate definitivo uno a uno entre Rample y el elenco de Saka Chispas, partidazo en paraje Panta, arrancó ganando River, Henry Gheri, el tanto de apertura tras el rebote de Azuri, ganaba River de Panta, lo va a empatar Matías Percha Pérez para Huracán, buena definición tras el envío contra el área, aparece la zurda mágica del Koeman Diego Borges, golazo, sin palabras para el interminable Koeman Borges, uno de los goles de la temporada, ya me animo a decirles, llegará el empate para el equipo de River de Panta, en la recta final del partido, gran jugada colectiva y la definición de Chucky Julio Gutiérrez, ponía el partido 2 a 2, en la recta final del encuentro, se mataron a goles, en paraje Panta, esto a falta de 8 o 10 minutos de penal, Alexis Tito Viera ponía nuevamente arriba en el marcador a Huracán, 3 a 2 se ponía el encuentro, minutos finales del partido, en paraje Panta, lo volverá a empatar River con el gol de José Pepe Pérez, la colgó del ángulo Pepe Pérez, la puso inatajable para Azuri y ponía el partido 3 a 3, pero se iba el encuentro y en la última jugada, otra vez la definición del Koeman Borges, la cuelga nuevamente del ángulo, para el triunfo 4 a 3, ante River de Panta, los goles en la zona oeste en la Liga de Silda. Presentó el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electromueble, en Libertad y Ciudad del Plata, y casas Oscar Castro en Rafael Peraza, y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. ¡Gracias!